El martes, el primer ministro chino Li Keqiang presentó el informe sobre la labor del gobierno en nombre del Consejo de Estado ante la 13ª Asamblea Popular Nacional. Li anunció algunos de los principales objetivos para 2019. Este martes, el primer ministro chino Li Keqiang anunció durante la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional que la meta de crecimiento del PIB para 2019 se ha establecido entre el 6 y el 6,5%. Li aseguró que China promoverá la innovación y las reformas para hacer frente a las incertidumbres presentes en el panorama económico internacional. Asimismo, añadió que China buscará crear 11 millones de puestos de trabajo e implementar 300.000 millones de dólares en reducciones tributarias para ayudar a los negocios. Hemos profundizado las reformas de las empresas de capital estatal y las empresas de propiedad estatal y hemos avanzado en la actualización y la reestructuración de las empresas estatales, mejorando su calidad y rendimiento. A la hora de gestionar las dificultades y los problemas presentes en el sector privado, hemos empleado medios significativos para ayudar a resolver dichos problemas. Abriremos más sectores y mejoraremos el alcance de la apertura. Seguiremos promoviendo la apertura en base a los flujos de bienes y a los factores de producción y daremos un mayor énfasis a la apertura en base a las leyes y a las instituciones relacionadas.